Los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia atrás, si bien no son las únicas en el mundo. Son parte del 0.1% que puede hacerlo. ¿Cómo lo logramos? Porque nuestro cuerpo es muy ligero y nuestras alas se mueven muy rápido. ¿Qué tan rápido se mueven? Somos capaces de batir nuestras alas hasta 80 veces por segundo.